Es que el día que anunciamos la despedida, Valeria tuvo la deferencia de llamarnos desde Barcelona. Estaba viendo que nos seguía desde allá el programa por internet. Le agradecí yo, por supuesto, muchísimo porque es un detalle lindísimo, ¿no? Tienes libros, paros y recetas por llenar, suelas gastas y minutos por pasar. El viernes ya será sin saber la dirección que ha de tomar para poder hacer feliz al corazón. No sé si es que dará bien andar por el camino dejándose llevar por él, por el huracán que vuelve a los viajes y que se ha puesto en marcha atrás la libertad. Un humo de rey, revolución espiritual y una maleta que a veces hay que vaciar. No sé si es que las hojas muertas, mariposas y morales. yo dije que las malas siete lindas pasas que son siete maneras de buscar. Necesito que las siete maneras de buscar. Y entonces no habrá más dudas que lo haga nunca esconder la mirada Aprende vivir quizá poca conformidad O mucha luz que ya no se puede callar Aire de jazmín y un caracol que esconde el mar Viven en su interior discretamente como un as bajo la magia No sé si es que le hará bien Andar por el camino dejándose llevar Por él, por ese huracán Que envuelve a los viajeros que se han puesto en marcha atrás la libertad Que envuelve a los viajeros que han decidido ir tras su libertad Que envuelve a los viajeros que han decidido ir tras su libertad ¿Quién diría que estoy sola? Que envuelve a los viajeros que han decidido ir tras su libertad Que envuelve a los viajeros que han decidido ir tras su libertad Que envuelve a los viajeros que han decidido ir tras su libertad Que envuelve a los viajeros que han decidido ir tras su libertad Y el aire ahora me abrazar Que envuelve a los viajeros que han decidido ir tras su libertad Que envuelve a los viajeros que han decidido ir tras su libertad ¡Gracias!